Herrera, se vienen, se vienen, ahí lo vemos a Juan Marcelo liderando el pelotón y atención con Rocío, con el auto amarillo, el Fiat Uno amarillo, quiere colarse Segundo Iglesias. Segundo Iglesias, y mirar Manochetti por afuera, si le sale, si le sale, si le sale en el Curbón, si le sale, vamos a ver cómo termina el de Salcipuede, toque en ese sector. Uy, algunos autos que terminaron golpeados. Uno es el de Mendoza. El de Pepe Torren. Pepe Torren. El otro, me pareció que... Richarte, Diego Richarte es el que quedó tirado abajo con el Fiat Uno, está volviendo, Diego Richarte, con la máquina 197, el Fiat Uno del Mac Competición. O sea, se tocaron los dos autos de Miguel Ángel Ciaurro. Sí, sí, hay autos de seguridad, me parece. Autos de seguridad. Pueden ser los dos autos de Miguel Ángel Ciaurro. Uno, Pepe Torren, que es el auto del 128 atendido por Miguel Ciaurro, y el coche de Diego Richarte, el 197, que, bueno, se han tocado entre ambos. Hay otro auto involucrado. Sí, son tres autos. Yo vi el último fue el de Richarte, que no es el que me parece, viste, de lleno al auto de Torren, que ahí me parece que se está bajando. A ver, esa es la máquina. Ese es Pepe Torren, el auto del 41 del Pepe Torren. Sí, ese es Pepe. El 128. Lo que no me pareció si era él el que se bajaba, me parece que no, que está sobre el auto todavía. Allá está el equipo de rescate. Ahí estamos viendo el auto que es Rizzo ese. Es Rossi, perdón, Rossi. Diego Rossi, con el equipo de Rafael Armando y de Marcelo, la gente de General Cabrera, de Marcelo Zanotto. Zanotto, sí, señor. Marcelo Zanotto y Rafael Armando. El equipo, ahí se baja, Diego Rossi. Ahí está la repetición. Ahí lo vamos a ver. Como se cruza Torren, ahí se cruza Torren, ahí lo embiste. Hay un auto blanco y rojo que, claro, que es el de... El de Richarte, ¿eh? El de Richarte. Aquel que se ve allá. El auto de Richarte, el 197. Primero le pega cuando... Desde otro ángulo. Claro, cuando el auto de Torren sale para atrás, le pega primero Rossi y después Richarte. Ahí está, perfecto. Muy bien, ahí lo vimos perfectamente claro. El auto de Pepe Torren, el auto de Diego Rossi y el auto de Diego Richarte. Que afortunadamente fue en el lateral derecho el golpe. Gustavo. Donde no va el piloto, ¿no? Lo cual, obviamente, bueno, hace que no sea tan considerable tal vez la situación para los protagonistas. Dale, Walter, te escucho. Con respecto a Richarte, tiene un golpe en la trompa, en lo que sería para cualquier auto de calle donde le van los rompenieblas, digamos, del lado derecho. Recién pasó por la recta cerrando el pelotón. Bien, bien, ahí lo vemos. Daría la impresión que perdió el paragolpe, aunque no. Bueno, obviamente el de Torren muy accidentado. Eh, eh.